Más información www.máscara.com Adeviando esta carga sacada por dentro Purifícame, dame lucho la noche Adeviando esta carga sacada por dentro Desintoxicación de mi propio tenebra Dentro de aquel patio soy el pelo que racionaliza Todo lo que asimila, aunque no sea cierto de renguar Dejo mi corazón Adivinando esta idea, sé que soy el problema Cuando abro los ojos, el peligro termina En vuestro acuerdo que nadie dice de los consuelos Dime los consuelos, otra misión Dime los consuelos Dime los consuelos Quien es ingreso a la voz de Dios Adivinando esta carga sacada por dentro Y con el tiempo y miento Cada camiso soy de la inversa Llenos, bandudos, dormidos Despisos y callos, cercados Que con la cárcel se amanecien los puertos Llenos, controlados, suspensión Llenos y frega de los puertos Llenos, no quieren regreso a la hora Esquizopremia, en un momento Manía diluida por el mundo Cambiado por varios ejemplos Iniciados en la mano y corazón Llenos y frega de los puertos Llenos y frega de los puertos Llenos y frega de los puertos Manía diluida por el mundo Cambiado por varios ejemplos Iniciados en la mano y corazón ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!